Y sí, nosotros entramos concentrados que teníamos que ganar porque ellos fueron los que, digamos, empatamos el último partido en Sub-15 con ellos y nos teníamos todas las pilas en ganar durante la semana. Nos metimos en la cabeza en ganar y gracias a Dios ganamos el partido. Sí, ahí yo creo que se define el campeonato el otro sábado porque es juventud, nada más y nada menos. Es juventud, digamos, juegan bien, es un clásico y estamos a un solo punto. Así que el que gana, yo creo que se define el campeonato el otro sábado. Sí, es mi objetivo, mi sueño, digamos, llegar al primer año. Sí, es lo que quiero, para eso me entreno día a día y para llegar.